de Nueva York a Puerto Rico de las antillas al caribe urbano de la plantación al barrio vibra un pueblo diverso, multicultural, bautizado en las aguas del sabor y que avanza al golpe del tambor esta es la cultura de la salsa y este un pasaporte para un viaje sonoro por los ritmos que componen un género latinoamericano por excelencia aquí comienza es una aventura amigo que te voy a contar ese país de mil amigos llamado el Senegal Música ¿Quién diría que algún día niña yo me iría a ver tu país tan gracioso, tan lleno de amor y de alegría que pena me daría el tener que volver ven, amigo de me, que aventura ven, amigo de me, que aventura yo quisiera que este sueño durara más que un día más que una semana pero hoy tengo que regresar con nostalgia que cortos son los días no se ven pasar ven, amigo de me, que aventura ven, amigo de me, que aventura Música ¿Quién diría que algún día niña que algún día niña yo me iría a ver tu país tan gracioso, tan lleno de amor y de alegría que pena que pena me daría el tener que volver ven, amigo de me, que aventura ven, amigo de me, que aventura yo quisiera que este sueño durara más que un día más que una semana pero hoy tengo que regresar con nostalgia que cortos son los días no se ven pasar ven, amigo de me, que aventura ven, amigo de me, que aventura cuenta tu aventura Música Música El día que pisé pues lo suelo yo ignoraba lo que a mí ya esperaba porque yo desconfiaba pero al pasar unos días como usted le sonreía pues tu modo de vida a mí me enloqueció y hoy en día cuando Dios te dénmeada que sea por las buenas y que no sea por las malas Cuéntala tu aventura Cuéntala, Isidro Cuéntala con todo el amor Cuéntala tu aventura Cuéntala, Isidro Cuéntala con todo el amor y que no te desculpa por la Iglesia crops y el tensionero para poco ¡A'm gonna dole! совсем荒 y que otra vez la acción con un hilo en la parsña Dan Música Quisiera que durara este sueño, semanas, quisiera que durara Quisiera que durara este sueño, semanas, quisiera que durara Quisiera que durara este sueño, semanas, quisiera que durara Quisiera que durara este sueño, semanas, quisiera que durara Quisiera que durara este sueño, semanas, quisiera que durara